Y en estos señores no estamos a la cola de nadie, estamos a la cabeza. Estamos a la cabeza de antenas irregulares en la ciudad, yo creo que de España, que tiene más antenas irregulares. Fíjense qué suerte, hombre, en algo ganamos. Y qué pena, ¿verdad? Paco, estamos a la cabeza. Hombre, yo no me atrevería a lo mejor a decir tanto, ¿no? Pero sí es verdad una cosa y es lo que te decía. Pero yo creo que no hay ninguna que esté regulada. No, vamos a ver, hay antenas. Si consideramos como legal todo aquello que cuenta con los permisos y autorizaciones pertinentes, bueno, pues puede que haya alguna legal, ¿no? Alguna. Fíjate lo que te he de decir. Si consideramos como el término en el sentido de regularidad, es decir, aquellas que pesa contar con las autorizaciones perceptivas son irregulares, porque hay algunas que pesa contar con las autorizaciones perceptivas son irregulares, yo creo que nos costaría encontrar alguna. Nos costaría encontrar alguna. Lo que pasa es que la mecánica administrativa es compleja. Luchar contra esto exige medios, exige dinero y tiempo y dedicación. Y es difícil encontrarse a personas como Fini. Y es difícil, es difícil porque además la gente está ocupada como es natural y máxime en un momento tan duro como el que vivimos. Pero yo no me atrevo a decir que esté a la cabeza, pero sí me atrevo a decir que probablemente analizadas una a una, no, Fini, no encontremos a casi ninguna, o a lo mejor ninguna incluso, regular. Primero porque ya el plan de implantación que nos habíamos obligado a señalar ya no se hizo, por lo tanto, ya desde ese punto de vista ya no se cumple la propia normativa municipal, por no hablar de muchas cosas. Bueno, pero lo que yo encuentro más sorprendente es que hay sentencias, y vosotros las tenéis, de antenas que se han declarado irregulares y que hay que sacarlas de ahí. Desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista administrativo y siguen. Entonces, lo que es increíble es que tengáis una sentencia y la sentencia a vuestro favor, o a tu favor, Fini, y en este momento la antena sigue. Bien. Pero bueno, que es que aquí estamos todos de abajo. Vamos a, mira, tú sabes lo que es un elefante en una caserrería. Sí. Bueno, pues así entraron las empresas de telefonía móvil. Es decir, primero colocan, primero colocan y luego van a por permisos. Que en muchas ocasiones, en muchas veces no se los pueden dar. Porque a día de hoy, yo la sentencia que, bueno, la antena que he denunciado por irregularidades urbanísticas, la que me afecta a mí, que ahora me afectan más, pero bueno. Esta antena, cuando yo me dirigí al ayuntamiento, años, en el año 2000, 99, no tenía nada de licencia, absolutamente nada, no tenía nada. Bien. ¿Qué ocurre? Que luego las piden, pero si no hay una ordenanza reguladora de telecomunicaciones, bueno, las piden y tardan los informes, contra informes, no sé qué. E incluso a lo mejor demandan al ayuntamiento por las ordenanzas que pueden tener el ayuntamiento. Sí, eso es otro tema, una vez que un ayuntamiento elabora, que yo tengo que romper una lanza en favor del ayuntamiento de Ferrol en su momento. Sí. Cuando yo creo que fui una de las, no la primera, pero la segunda, la tercera, que planteó allí una denuncia por una antena de telefonía móvil, porque no estaba, no cumplía las normas que a mí me exigen si yo quiero iniciar cualquier tipo de obra. Bien, entonces, cuando yo me di cuenta de que esto no iba, que no tenían y tal, ellos también, de alguna manera, los técnicos dijeron, bueno, pues yo vi que les temblaban las manos, porque no solo es que no tenga licencias, es que hay otras historias, que bueno, ya se verán, ¿no? Entonces sí que el ayuntamiento de Ferrol fue uno de los pioneros, de los primeros, en elaborar una ordenanza garantista de la salud pública. E incluso, pues mi barrio, la asociación de vecinos, fue a, hicimos alegaciones a la ordenanza, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que me bajé una de las más restrictivas que había, y bueno, fui copiando y tal, pero bueno, era una ordenanza restrictiva, o sea, no permitía más allá de 0,1 voltiometros, tenía unas distancias a colegios, exigía las licencias, exigía una serie de parámetros urbanísticos con respecto a dónde colocarlas, ubicarlas. Bueno, pero eso no se cumplió. Pero, ¿sabes qué pasa, Pepa? No, hasta se anuló parcialmente. ¿Sabes qué pasa, Pepa? Sí, por las elecciones judiciales. Porque uno de los puntos fuertes que tenía esa ordenanza era que obligaba a todas las antenas ubicadas en Ferrol que estuviesen en situación irregular, les daban nueve meses de plazo, Paco, un año, para pedir sus licencias a partir de la publicación de esa ordenanza en el POP. ¿Qué ocurre? Que yo estaba alerta y mucha gente de otros barrios estaba en alerta. Entonces pasó ese plazo ampliamente, entonces la gente empezó a decir, quiero denunciar esta antena porque no cumple. Y han llegado al ayuntamiento del orden de 23, 24 denuncias de antenas que en ese momento el concejal que estaba tal, dice, pues sí, no cumplen. Entonces les dio orden a esas empresas de telefonía móvil que retiraran porque no cumplían. Bien, pues lo que hace, lo que hace la industria es que le dicen, ah, que lo diga un juez y llevan al ayuntamiento, lo meten en un pleito. Sí, ha pasado. Ha pasado de fisiones municipales, son impugnadas en vía contencioso administrativa e incluso en vía contencioso administrativa solicitan la suspensión del acto de administrativo y lo han conseguido. E incluso en vía contencioso administrativa han anulado los preceptos de la ordenanza de Ferrol, el que hablaba de limitaciones de potencia, ha sido anulado por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, diciendo que eso no es competencia municipal en ningún caso, asumiendo que esa es competencia o bien de la Junta de Galicia o bien del ministerio correspondiente. Es decir, esa es una lucha constante que aún existiendo interés, y yo creo que lo ha habido por regla general al menos, creo, y en general, hablo de todos. Ha sido una lucha muy complicada y muy difícil porque la ley tiene, y sobre todo los procedimientos, siempre tienen asideros, se gana tiempo, el tiempo a veces hasta provoca el olvido, y el olvido genera desatención de todas las situaciones porque, claro, en el marimán de las cosas que pasan día a día, uno a veces no puede atender a todo lo que quiera. A todo lo que quiere. Por lo tanto, yo siempre, lo que sí he comprobado es una cosa, que es que cuando se obtiene una sentencia favorable por una vía distinta que la administrativa, la ejecución es más sencilla. Ajá. Ah, claro. La ejecución es más sencilla. Dímelo a mí, cuéntamelo a mí, Paco. Es más sencilla. Cuéntamelo. ¿Qué vía podemos utilizar? Bueno, primero, ¿qué colegios, que eso a mí me preocupa mucho, qué colegios en Ferrol están afectados no por una, hasta por cuatro? Eso Fini lo sabe perfectamente. Antenas de esas. No Fini. Es que yo he oído que hay hasta por cuatro antenas. A ver, yo conozco más… Por ejemplo, el colegio de Canido. El colegio de Canido tiene encima del paquio, radiando allí, hay dos. Una está camuflada, que fue la sustituta, yo me atrevo a decir eso. Si estoy equivocada, ya me lo dirán. Bien. Hay una antena en la calle Atocha. No os pueden llamar. En la calle Atocha, hay una antena camuflada en forma de chimenea que, bueno, casualmente, entre comillas, ha sido colocada una vez que ha sido retirada la de Alonso López. Que la de Alonso López se retiró. La de Alonso López hay una sentencia sobre ella, exactamente igual, igual, línea por línea, coma por coma, porque las tengo yo, punto por punto, exactamente igual que la que está en calle Riego. Esas antenas de Canido las ha denunciado la Asociación de Vecinos de Canido, cuando yo trabajaba allí, ¿no? Y esta antena de Alonso López salió por presión vecinal, porque, bueno, pues casualmente también, casualidad, yo digo siempre casualidad, por si acaso. Ha habido cinco casos de muerte por cáncer debajo de esta antena. Los vecinos de alrededor tenían problemas, porque hemos estado juntos y hemos estado incluso en la radio. Yo no les conocía insomnio, estrés, dolores de cabeza, sobre todo dolores de cabeza. Y a mí, yo he ido a la radio, a una radio aquí local, con ellos, y yo a esos señores no los conocía, porque viven cuatro calles más allá. O sea, y estaban relatando síntomas, y yo ya había leído, que son el síndrome de las microondas, ¿no? Que esos síntomas también los sufrí yo, cuando yo iba a mi terraza, con la antena, tocándole con la mano. Tú incluso tuviste un problema de piel. Ah, sí, 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 yo tuve todos esos síntomas, porque yo realmente estaba... O sea, porque a lo mejor la gente no sabe. Estaba metida en una... porque yo me iba a dormir y decía, mi gobierno no puede atentar contra mi salud. Esa antena no puede... claro, yo no sabía, era una ignorante, que sabía yo lo que era ni una microondas. Y sí, yo... realmente hay mi terraza, que es propiedad privada. A mí se me han privado de un derecho constitucional, que es el derecho y disfrute de mi propiedad. Yo lo supe después, porque es que la ley prohíbe instalar este tipo de industria, de artefactos, cuando en las inmediaciones puede haber público expuesto allí, público de forma incontrolada. Es decir, a mí nadie me puede controlar, porque la terraza mía es privada, está escriturada y tiene una puerta... O sea, ¿cómo quieres decir que en el reglamento de instalación de estas antenas hay que dicen, señores míos, ustedes esto no lo pueden poner en donde les dé la gana? No, no el reglamento, eso lo dice la ley estatal. Por eso, la ley, perdón. Sí, la ley estatal. Lo controla. Lo controla. Perdón, el SATI. En el caso. Es más, es una persona, es una de las afectadas directamente, que debería de prestar su consentimiento para la instalación de Santero. No, no, es que verás, verás. Entonces, yo, claro, ahora sé que allí ha ido mucha gente, vinieron muchos medios, televisión, vino mucha gente a hacer reportajes allí. Allí no se puede permanecer más de seis minutos, e incluso la ley de prevención de riesgos laborales, que también la tengo, porque, bueno, en la plataforma hay abogados y cada uno se dedica a lo suyo. Sí, sí. Incluso los trabajadores que van a hacer trabajos de mantenimiento a esa antena deberían tener unos trajes especiales. Y yo, bueno, no quiero hablar, pero sí que trabajan con la antena encendida. Sí que trabajan y están allí a cuerpo de... Ah, sí. Entonces, las microondas, ¿qué pasa? Que te atraviesan. Estás en un campo terrible, porque allí se midió, allí se midió. Bueno, me vinieron a medir de forma oficial y había cero. Yo ya sé que hacen historias y cosas, pero yo sí mido y el medidor se pone en rojo. Caray. Entonces, colegios afectados, podíamos hablar del detenido, podíamos hablar de las discípulas. Mira, mira, está Cristo Rey, están las discípulas. Porque hay una antenita estupenda puesta en el parador. Había que saber... El parador, que el parador, oye, sigue siendo del Estado el parador. El parador, es un organismo autónomo, pero sí. Pero sigue siendo, ¿no? Sí, sigue. Había que tener medidores en tiempo real y permanente para saber que esos niños están protegidos. Pero si tú coges el Real Decreto, hay un paracito que dice que de ninguna manera se pondrá un panel emisor, sabes que son los retángulos, esos que ves, es un panel emisor, ¿no? Se llaman así. De ninguna manera se pondrá el panel emisor, el haz principal que incida sobre el patio del colegio. Y que en la medida de lo posible se justificará el tener que poner una antena a la de un colegio. Eso es terrible, eso es terrible, porque la guardería de Catavoy tiene otra detrás. Hay niños ahí, bueno, pues que hay problemas. En ultramar hay problemas. En ultramar hay problemas, en muchos, en muchos. La gente se queja porque a mí me llaman. Bueno, aquí incluso, aquí estamos hablando del colegio Cristo Rey, que tiene una antena impresionante que hay aquí justo, al lado de donde estamos. Sí, muy cerquita en donde estamos. Entonces, ¿qué puede hacer la gente, señores? Pues la gente lo que tiene que hacer es pedir... Primero enterarse un poco de esto, que ya se está enterando, y ante eso, ¿qué pueden hacer? Mira, Pepa, las antenas todas no pueden desaparecer, porque la gente necesita cobertura. Bien. Yo creo que lo más importante aquí es que intentar que la gente sepa qué cantidad de radiación está recibiendo. Y sí, yo ya no quiero hablar de la Constitución, dice que mi domicilio es inviolable. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? ¿Quién mide? ¿Quién mide? Te mide en la página web, el ministerio, te mide dos veces al año, pero es que no sirve, porque nuestros compañeros, la gente experta que se dedica a esto, explican perfectamente en los vídeos, que no sirve medir puntualmente dos veces al año con el azimut tal, el azimut cual. Bueno, ¿cómo consiguen, desde aquí, cómo consiguen, por ejemplo, las comunidades de vecinos que estén preocupadas, un medidor como el que tienes tú? Ah, pues mira. Cuéntalo. Comprarlo como lo he comprado yo en internet. ¿Y cómo se compra? ¿Qué se pide? Medidor, pues escribes, medidor de... En Google, ¿no? Google. Medidor de radiofrecuencias. De radiofrecuencias. Sí, rondas, sí, bueno, hay empresas... ¿Qué te cuesta? Uy, hay muchos precios. Pero es supercadro. Hay desde 80 euros hasta mil. O sea que por 80 euros ustedes en sus comunidades pueden saber perfectamente si están... Pero vamos, pero vamos, casi casi... Pero no nos olvidemos que la radiación no es uniforme, es permanente, pero es que hay picos. Y luego cada antena, hay una sala de control donde dan lo mismo que en una zona del juzgado estén hablando 80 abogados y todas esas antenas, tu chu, 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 que sea por la noche. Paco, ¿y qué se puede? Y tú tienes, bueno, tú ya lo tienes a tu favor, tú estás en este momento casi, casi liderando el... No, no.